La violencia en Colombia ha llevado a muchas familias a abandonar sus viviendas. Pensando en ellos y en los cerca de 38 mil hogares que no han podido cobrar su subsidio asignado en años anteriores, el Gobierno Nacional reformó el esquema de entrega de subsidios de vivienda. Ahora otorga este beneficio a familias que se postulan a proyectos de vivienda creados especialmente para ellos en asocio con alcaldías y gobernaciones. Lo que hizo el ministerio fue empezar a buscar, a generar, a incentivar ante las entidades territoriales oferta de vivienda para la población desplazada. Entonces le decimos al municipio, señor municipio muéstreme o presénteme un proyecto de vivienda para esta población y nosotros lo estamos aprobando, lo estamos avalando y le estamos entregando cuatro millones y medio más a ese proyecto. Una vez se identifiquen los proyectos para población en situación de desplazamiento de la última convocatoria de proyectos que se cerró el 13 de abril, se abrirá convocatoria para que las familias puedan postularse. En el mes de mayo, una vez tengamos identificados los proyectos, nosotros vamos a darle amplia difusión a los municipios en donde están ubicados los proyectos, al número de cupos que tiene cada proyecto. Una vez se abra esta convocatoria, los hogares pueden postularse ante las cajas de compensación familiar del país. Los formularios son totalmente gratuitos. Solamente comprobamos que esté inscrito en el Registro Único de Población Desplazada, en su momento llamado RUB, hoy llamado el CIPOT, que maneja el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Es importante aclarar que a un hogar desplazado no se le rechaza un subsidio por ser propietario de una vivienda en el sitio de expulsión. Para hacerlo más puntual, si el hogar desplazado salió de Carepa, Antioquia, para dar un ejemplo, y era propietario de una vivienda en Carepa, Antioquia, y él quiere comprar una vivienda en Barranquilla, Atlántico, esa vivienda de la cual es propietario en Carepa, Antioquia, no lo rechaza para ser beneficiario del subsidio familiar de vivienda. Los hogares que decían postularse en el componente de retorno no deberán contar con propiedad en el sitio de expulsión si acuden la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada. Detenerla podrá solicitar el subsidio en construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda.